Bueno, hoy hemos visitado uno de los activos turísticos que tiene nuestro querido departamento Morazán, Apalicul, y es un honor encontrarme con un gran amigo, don William Argeta, al quien le tengo particularmente afecto, tuvimos una serie de trabajos siempre en entrevistas y gracias siempre por la experiencia de que nos seguimos acá. William, mucho gusto. Hola Manuel Enrique, un gusto enorme saludar donde llegue este señal, pues gracias por venir, bienvenidos. Ha ido mejorando Apalicul desde el concepto de su nacimiento, hoy que no era este neumato William. Realmente Apalicul, siempre he dicho que está caminando, está gateando, hay sorpresas y no lo vamos a dejar así al tiempo, estamos esperando nada más permisos de medio ambiente para poder echar a andar un proyecto. Muy bien, ahora, ¿el 14 de febrero habrá algo especial o es un día que se va a atender con la misma normalidad? Tomemos en cuenta que es un día, por decirlo así, tradición, de amor, de amistad, entre estas cosas. Realmente, decíale a mis clientes que la pasen bonito, que lo disfruten sanamente, pero no, es un día normal para nosotros, vamos a trabajar normalmente y nos vamos a dedicar pues a nuestro pueblo que es la fiesta titular esa en Cacao Pera. Muy bien, qué bueno que nos mencionó eso. Por ahí vi una publicidad de la Municipalidad de Cacao Pera, donde anuncia para el próximo sábado un festival campirano, un festival de chanchonas. Apalicul es uno de los patrocinadores del evento. Sí, realmente sí, vamos a patrocinar el festival de chanchonas, pues espero, invito a los grupos amantes de esta música y a las personas que nos vean, que amantes de este género musical, que se den cita a la plaza pública en Cacao Pera, creo que es el 11 de febrero, donde pues vamos a escoger, para mí todas son ganadoras desde ya, pero vamos a escoger a quien cante mejor una canción que parece ser que es el corrido de la cama, creo. Ah, correcto, sí, sí. Entonces, suerte para todos. Estaba viendo también que son bonitos los premios, don William. Es correcto, son buenos premios, se lo merecen. ¿Primientos, verdad? Realmente no he visto... Estaba 500, 400, 300 y 100. Y a cada chanchona se le va a proporcionar, por solo venir, 75 dólares. Si eso dijo el alcalde, eso es. Muy bien. Le deseamos muchas felicidades, esperamos que el festival sea un éxito, y si Dios permite, pues ahí vamos a estar en vivo para llevar las imágenes. Muchas gracias, Manuel Enrique, por tomarnos en cuenta. Pues esta es tu casa, tú lo sabes. Cacao Pera también. Pues gracias por estar acá, gracias al camarógrafo, y bendiciones a todos, que la pasen bien. Disfruten sanamente en cada una de las actividades. A Palipú les espera, los con los brazos abiertos. Bueno, desde ya, pues sabemos que contamos con un hotel, y pues a precios accesibles, y que lo disfruten sanamente. Mero Pipil. Vamos a ver al Pipil, y vamos a ganar hoy. Hoy es el derbi, ¿verdad? Derbi Morazánico. Es correcto. Bueno, miles de éxitos. Delicioso. Espero escucharlo gritar allá. Vamos con todo. Don William Argueta, conversando con nosotros. Bueno, a continuación, Joel Antonio González, que me acompaña con la cámara, va a viajar para hacer imágenes de piscinas, y todo lo que tenemos aquí en Apalipú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Sin duda que para consentir a sus amigos o familia, no solo el 14 de febrero, sino cualquier día, un fin de semana placentero y feliz, visite estas instalaciones de Apalipul, un encanto cacaguda, ubicado en medio de los municipios de Licias de Concepción y Cacaopera. Dicho será de paso, Apalipul saluda y felicita a los habitantes de Cacaopera que celebran sus fiestas, disfrútenlo a lo máximo con toda la diversidad de actividades que se han programado. Con imágenes de Joel González, Manuel Enrique Martínez.